Hola, ¿qué hay? Mi nombre es César y en esta ocasión voy a hablar sobre una película que se llama Belleza Peligrosa. Este tipo de videos son recomendaciones que yo hago de películas que me gustan y que me han dejado algo. No sé, alguna reflexión que me han dejado, que sean divertidas o algo. Simplemente estos videos es para recomendar estas películas y poder transmitir algunas reflexiones que he hecho después de ver la película, ¿verdad? Primeramente, entonces, hablemos de esta... Bueno, y te quiero pedir que te suscribas a este canal y que le des like a este video ya que me ayuda mucho. Iniciemos con esta recomendación, se llama Belleza Peligrosa, como te decía. Y básicamente me interesa o es interesante para mí esta película por dos cosas, como te decía. Por una parte, la recomiendo por tener la capacidad de transmitir lo que era injusto en las épocas de la Santa Inquisición, en cuanto al sexo, ya que pues había muchos prejuicios y muchas limitaciones en cuanto al sexo y en cuanto a las cosas que se podían hacer en la época de la Santa Inquisición. Por otra parte, también ilustra la libertad que teníamos que tener, o sea, nosotros, la libertad que podíamos llegar a tener y poder hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos también tener un tipo de forma de ser en el sexo y no es necesario limitarnos como se lo hacía antes, ¿verdad? También me impactó, en cierta medida, por la personalidad inicial de la protagonista. Y de hecho, la final, ¿no? La que forjó después de ser instruida por su mamá, se les decía a las cortesanas y básicamente eran como, bueno, está en la época prostitución, practicaban la procesación, pero ellas, o sea, las cortesanas estudiaban mucho, leían muchos libros y estaban demasiado ocultas, entonces era prácticamente un privilegio estar con una persona así porque aparte era hermosa, ¿verdad? Y las mujeres de esa época, pues no tenían tanta chance de aprender cosas, de hecho, se les limitaba a las mujeres que no eran cortesanas, se les limitaba la información. Y esto me hace reflexionar y entender que podemos mejorar nuestra forma de ser, o sea, me refiero a que cuando la mamá instruyó a su hija a tener una personalidad, porque requieres una personalidad al ser cortesana en esa época, y me da reflexionar que podemos mejorar nuestra forma de ser, podemos cambiar. Cuesta, pero con disciplina, y como se muestra ahí, con disciplina que tuvo que tener, lo logró cambiar, o sea, su forma de ser, ¿verdad? También claramente, no voy a contar el final y ni muchos detalles, ¿verdad? Como verán, son reflexiones solamente para dar opiniones que yo tengo y aprendizajes que me pueden dejar en las películas. Indirectamente me hacen reflexionar y puedo expresar lo que realmente pienso, siento o creo, ¿ok? Básicamente es lo que hago en estos videos. Y bueno, retomar el tema y decir que, bueno, algunas de las cosas que pude captar son estas limitaciones que existían, ¿verdad? Actualmente ya está un poco más en libertad de hablar del sexo como tal, pero aún así siguen existiendo muchos prejuicios. Y yo puedo invitar a las personas que están escuchando este video, este audio, puedo invitarlos a que reflexionen sobre el sexo y que se informen que el sexo no es malo, de hecho es bueno y nos ayuda a sentirnos mejor y podemos expresarlo libremente, ¿ok? Bueno, básicamente era eso lo que te quería decir, te recomiendo esta película, como te digo, se llama, te la repito, se llama Belleza Peligrosa. Bueno, pues básicamente es esto, soy César González, recuerda suscribirte a este canal, seguirme en mis redes sociales y comenta si tienes alguna duda, alguna película que quieras que pueda reflexionar, algunas cosas, algún tema que quieras que tome, que trate en este videoblog, en este canal. Y bueno, sería todo prácticamente, recuerda darle like. Mi nombre es César, hasta la próxima. Bye.